Chiclets Adams es una marca que nos regresa al pasado y nos enseña cómo una vez más el espíritu emprendedor estadounidense sigue presente en todo momento. Pues esta marca nace cuando Thomas Adams, un inventor que estuvo en contacto con el expresidente de México, Antonio López de Santa Ana, observó cómo este mascaba chicle que provenía de la corteza de los árboles. A partir de ese momento se obsesionó con mejorar esta golosina para poder comercializarla, e increíblemente llegó a fundar un imperio con Chiclets Adams. Ponte cómodo y disfruta de esta interesante historia. No a diario pensamos con qué o cómo están hechas las cosas que consumimos o utilizamos a diario, pero a veces nos pica la curiosidad y nos ponemos a investigar. La historia del chicle se remonta muchos siglos atrás. En diferentes culturas era usada una goma extraída de los árboles, alquitrán de corteza de abedul, resina de abeto y principalmente los mayas y los aztecas, mascaban chicle del árbol de Chico Zapote, básicamente con fines medicinales. También se dice que era empleada para saciar el hambre, calmar la sed, limpiar los dientes e incluso para calmar el estrés. No obstante, el chicle, que conocemos actualmente lleno de sabor y generalmente de mucho color, no fue creado de un día para otro. Muchos inventores pasaron. A finales de la década de 1840, el inventor John Cortés incursionó en la creación de la primera goma de mascar de abeto comercial, hirvió la resina, luego la cortaban en tiras y la cubrían con almidón de maíz, lo que evitaba que se pegaran entre sí. En la década de 1850, ya había construido la primera fábrica de chicles del mundo, ubicada en Portland, Maine. Sin embargo, otro inventor patentó la invención del chicle, William F. Semple. En diciembre de 1869, William F. Semple patentó esta goma de mascar, por lo que también se le atribuye el mérito de inventarla. La resina de abeto no resultó ser el mejor ingrediente. Su sabor no era bueno y al masticar se volvía quebradizo. A pesar de ello, su Maine Pure Spruce Gum y el sabor natural a abeto fue muy popular. Eventualmente fabricó chicle con cera de parafina, ya que la savia era difícil de conseguir. Este lo saborizó con azúcar, regaliz y vainilla. Curtis conservó el monopolio de la industria por un buen tiempo, hasta que un hombre llamado Thomas Adams apareció. Adams era un inventor de Nueva Jersey que, en la década de 1870, se ubicó en una sociedad comercial casi imposible con el expresidente de México, el general Antonio López de Santa Ana, el mismo de la Batalla del Álamo, que se encontraba exiliado en Staten Island. Con la ambición de gobernar una vez más, el general recurrió a Adams, quien le fue asignado como secretario, para que lo ayudara en sus esfuerzos por vulcanizar el chicle extraído de una planta mexicana que usualmente él mascava. El objetivo era vulcanizarlo y fabricar un sustituto del caucho que lograra hacerle la competencia a Goodyear. De conseguirlo, el general caído esperaba poder financiar un ejército con las ganancias, dejar el exilio y recuperar la presidencia, pero no consiguieron los resultados esperados. Antonio López de Santa Ana mascaba este chicle para aliviar tensión, y hasta ahora es un uso común por la que la gente masca chicle. Al parecer el general tenía mucho estrés después de su exilio de México a Estados Unidos. Como dato curioso, se dice además el mascar chicle nos relaja y libera de estrés, porque engañamos al cerebro, porque relaciona el mascar con comer. Y ciertamente cualquier animal que coma es porque se encuentra seguro. Es un arraigo primitivo en nuestro cerebro, y el hombre al ser un animal, tiene este instinto primitivo de sentirse relajado cuando está comiendo o mascando chicle. Déjanos en los comentarios si sabías este dato curioso. Luego de mucho ensayo y error, Santa Ana se dio por vencido, y abandonó el proyecto y regresó a México, donde de igual forma regresó al poder. Pero, Adams, no se había olvidado de aquella buena idea que tuvo el general Santa Ana. Además que había pasado buen tiempo con el general, adquirió el hábito de mascar chicle, y decidió darle a su proyecto una visión diferente. Trató de hacer botas, máscaras y muchas cosas más hasta que pensó en la goma de mascar. En 1869, en las afueras de su cocina junto a sus hijos, cocinó, hirvió el chicle extraído del árbol que le había concedido el general, y le agregó sabor, para luego secarlo y enrollarlo, cortándolo en pequeños palitos. Al terminarlos, los llevó a una farmacia local para venderlos. Las personas, principalmente niños, empezaron a comprarlo y en pocas horas se habían agotado. Ese fue el primer paso para crear el primer chicle moderno del mundo. El primer chicle comercializado en masa se llamó Adams New York Chewing Gum. En la década de 1870, Adams & Sons vendía chicles con sabor a naranja agria, como dulces para después de la cena. En 1871, Thomas Adams patentó una máquina para la fabricación de chicles. Ese año, Adams creó un chicle con sabor a regaliz llamado Black Jack. Sin embargo, todas estas gomas tienen un gran problema. No podían mantener el sabor. En 1871, Adams había patentado una máquina para hacer palitos de chicle. En la década de 1880, se vendían aproximadamente 5 toneladas de chicle al día. Uno de los chicles más populares de Adams fue Black Jack, que siguió siendo popular hasta la década de 1970, y que incluso en tiendas retro puede encontrarse actualmente. El problema del sabor no consiguió una solución efectiva hasta 1880, cuando William White decidió combinar azúcar y jarabe de maíz con chicle. Para un mejor sabor añadió extracto de menta, descubriendo que ésta permanecía en la goma de mascar durante mucho más tiempo que otros sabores. Creó un primer chicle con sabor a pimienta, que nombró Yucatán. El Dr. Edward Biman, en busca de una solución al sabor, agregó pepsina en polvo e inventó un chicle que se suponía que servía como una ayuda digestiva. Ese fue el siguiente gran descubrimiento en el sector del chicle. Es un chicle que puede encontrarse actualmente. De igual forma, en 1880, Henry Fleur y Frank Fleur también experimentaron con chicle de árbol de Chico Zapote. Los hermanos Fleur idearon cubos con sustancias del chicle y los cubrieron con una sustancia dulce. Este invento fue llamado chicles. Frank Fleur también inventó el chicle de nombre Bliber Blober. Sin embargo, ese chicle era demasiado pegajoso para disfrutarlo y nunca se vendió como se esperaba. En 1888, el chicle Tutti Frutti de Thomas Adams fue el primer chicle que se vendió en una máquina expendedora. La primera máquina expendedora de chicles se ubicó en una de las estaciones de metro de la ciudad de Nueva York. 1891, William Wrigley Jr. fundó Wrigley Chowingam. Las empresas ya existentes ofrecían una variedad de productos similares que gozaban de más popularidad que los chicles de Wrigley. Un día en 1892, Wrigley tuvo la idea de ofrecer dos paquetes de goma de mascar con cada lata de levadura en polvo. Esta oferta tuvo mucho éxito. Sus dos primeras marcas tenían el nombre de Lada y Vazaar. La goma de mascar Juicy Fruit vino después en 1893 y Wrigley Spearmint se introdujo más tarde ese mismo año. El éxito de Adams generó muchos imitadores. En 1899, un farmacéutico de Nueva York llamado Franklin B. Canning presentó Dentine, que prometía prevenir las caries. Un año después, una goma de mascar cubierta de caramelo con sabor a menta llamada chiclets salió a la venta. La cobertura de caramelo permitía conservar el sabor por largo rato. La compañía B. Adams finalmente compró chiclets, que se convirtió en una de sus marcas más queridas. A inicios de la década de 1900, los aspectos de fabricación, envasado y comercialización de la goma de mascar moderna tenían el camino marcado a la popularidad de hoy en día. La goma de mascar con chicle pronto obtuvo el favor de la goma de abeto y la goma de parafina, y mantuvo los sabores por más tiempo y mejor. En 1914, William Wrigley y Henry Fleer decidieron agregar a su chicle extractos de frutas y menta, creando la popular marca Double Mint de Wrigley. The Wrigley Company se convirtió rápidamente en un éxito internacional. En la época de 1950, cuando la salud pasó a ser un aspecto importante para los consumidores, fue introducida la goma de mascar sin azúcar, una idea original que tuvo el dentista Petrolis. Se trataba de chicles aprobados por dentistas. Contenían amoníaco, que contrarresta el ácido que conduce a la caries dental. El Dr. Petrolis vendió su empresa a William Wrigley Coe. A finales de la década de 1960, introdujeron el primer chicle sin azúcar llamado Vlemo. Sin embargo, el éxito de la goma de máscara base de chicle de Wrigley y Adams empezó a pasar factura a esos bosques centroamericanos, que no eran los productores ideales para el consumo humano masivo. Según estudios, los árboles de Chico Zapote pueden ser cosechados una sola vez cada 20 años aproximadamente. Y cada uno produce solamente alrededor de un kilogramo de goma por extracción, lo que ocurre cada tres o cuatro años. Investigaciones señalan que las metodologías de cosecha ocasionaron la pérdida de aproximadamente una cuarta parte de los árboles de Chico Zapote en México en la década de 1930. Enfrentándose a la escasez de chicle, los grandes fabricantes empezaron a utilizar bases sintéticas derivadas del petróleo, introduciendo a los estadounidenses los chicles modernos que masticamos actualmente. Así como lo escuchas, el chicle que se comercializa en todo el mundo. Ya nada tiene que ver con la pasta de caucho orgánico que se masticaba anteriormente. Con el pasar de los años, las investigaciones y experimentos para conseguir distintos tipos y sabores de chicles fueron en aumento. Actualmente existen una gran variedad de sabores, desde los más clásicos como la menta, hasta los más rebuscados como los ácidos. Asimismo, existen muchas marcas en el mercado. Después de varios años de operar en América Latina, Chicles cierra sus plantas de producción de Venezuela y Colombia y pasa a partir de 2015 a establecerse en México. Hasta aquí nuestro video. No olvides compartir y dejar tu comentario. Nos vemos en una próxima historia. Por supuesto claro, en Farwell Investor. ¡Suscríbete al canal!